Una paloma cruzando. Uy, que le atropella el coche. Los coches son muy... los conductores, quiero decir, pacientes. También, en este sentido. Bueno, esa es una gran compañía, The Glass. Ya que ha salido, lo digo. No quería grabarlo, pero se ha grabado. Me encanta este edificio, de lo más bonito que se ha hecho en todo Madrid. Porque están construyendo cada cosa más fea. Me encanta la arquitectura, pero en general hay cosas muy feas en Madrid. Espera un buen rato hasta que no había gente. Ahora voy a grabar correos, que me gustan más que algunas mensajerías privadas. Funcionan de maravilla y no son tancadas. He trabajado en empresa de mensajería y prefiero correos. Y ya contraté a una. Y no me gustó. Carísimo. Pero por el precio. Y correos funciona de maravilla. Hay que fomentar lo que es bueno, aunque sea correos mínimamente, que es público. Allí vemos el corte inglés. Quería grabar esto porque es el corte inglés. Y estoy feliz y contento con el corte inglés. Pero de siempre. Por el trato, a la hora de volver, que ya lo he comentado, Gourmet Experience. Voy a seguir haciendo un ángulo. Otro ángulo. Si hay gente, ahora no me importa. Pero esa parte la quería grabar limpia. Después no importa. Yo lo voy a dejar, bueno, voy a cruzar. Voy a cruzar. Y lo voy a grabar. Quiero decir, lo voy a dejar grabando aquí. En la parte alta del edificio. Y hacemos este ángulo. A ver. Esta maniobra. Me encantan las maniobras así. Estoy en frente del corte inglés. La ampliación que hicieron después del incendio del edificio Wigsaw, que fue provocado deliberadamente. Lo supe al poco tiempo.